Drácula de Bram Stoker parte 8 Capítulo 8 del diario de Mina Murray Mismo día 11 pm Pero como estoy cansada. Si no fuera porque he tomado como un deber escribir en mi diario todas las noches, hoy no lo abriría. Tuvimos un paseo encantador. Después de un rato, Lucy estaba de mejor humor. Debido creo a unas pacíficas vacas que llegaron a olfatearnos en el campo cerca del faro y nos sacaron completamente de quicio. Creo que lo olvidamos todo. Excepto por supuesto el temor personal. Y esto pareció borrarlo todo y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Tomamos un magnífico té a la inglesa en una pequeña y simpática posada. De antiguo estilo en la bahía de Robin Hood. Con una ventana arqueada quedaba a las rocas cubiertas de algas marinas en la playa. Creo que hubiéramos asustado a la nueva mujer con nuestros apetitos. Los hombres son más tolerantes. Benditos sean. Luego emprendimos la caminata de regreso a casa. Haciendo alguna o más bien muchas paradas para descansar. Y con nuestros corazones en constante temor por los toros salvajes. Lucy estaba verdaderamente cansada y teníamos la intención de escabullirnos a cama tan pronto como pudiéramos. Sin embargo, llegó el joven párroco y la señora Westenra le pidió que se quedara a cenar. Lucy y yo casi nos dormíamos. Sé que hice mi mejor esfuerzo y que me porté heroicamente. Creo que algún día los obispos deben reunirse y ver cómo crían una nueva clase de curas que no acepten a quedarse a cenar sin importar cuánto se insista. Y que sepan cuando las muchachas están cansadas. Lucy está dormida y respira suavemente. Tiene más color en las mejillas que otras veces y su aspecto está andulce. Si el señor Holmwood se enamoró de ella viéndola solamente en la sala, me pregunto qué diría si pudiera verla ahora. Algunas de las escritoras de la nueva mujer pondrían en práctica algún día la idea de que los hombres y las mujeres deben poder verse primero durmiendo antes de hacer proposiciones. Pero yo supongo que la nueva mujer no condescenderá a aceptar. Ella misma hará la propuesta por su cuenta. Y bonito va a hacer el trabajo que tendrá. En esto hay alguna consolación. Esta noche estoy muy contenta porque mi querida Lucy parece estar bastante mejor. Creo que ha superado los problemas motivados por su sonambulismo y que va a dormir muy bien. ¿Estaría completamente feliz con solo tener noticias de Jonathan? Dios lo bendiga y lo guarde. 11 de agosto. 3 a.m. No tengo sueño, por lo que mejor será que escriba. Estoy demasiado agitada para poder dormir. Hemos tenido una aventura extraordinaria. Una experiencia muy dolorosa. Me quedé dormida tan pronto como cerré mi diario. Repentinamente desperté del todo y me senté con una terrible sensación de miedo en todo el cuerpo. Con un sentimiento de vacío alrededor de mí. El cuarto estaba a oscuras. Por lo que no podía ver la cama de Lucy. Me acerqué a ella y la busqué a tientas. La cama estaba vacía. Encendí un fósforo y descubrí que ella no estaba en el cuarto. La puerta estaba cerrada. Pero no con llave como yo la había dejado. Temí despertar a su madre, que últimamente ha estado bastante enferma, por lo que me puse alguna ropa y me apresté a buscarla. En el instante en que dejaba el cuarto se me ocurrió que las ropas que ella llevara puestas me podrían dar alguna pista de sus sonámbulas intenciones. La bata significaría la casa, un vestido, la calle. Pero tanto la bata como sus vestidos estaban en su lugar. Dios mío, me dije a mí misma, no puede estar lejos, ya que solo lleva su camisón de dormir. Bajé corriendo las escaleras y miré en la sala. No estaba allí. Entonces busqué en los otros cuartos abiertos de la casa. Con un frío temor siempre creciente en mi corazón. Finalmente llegué a la puerta del corredor y la encontré abierta. No estaba abierta del todo, pero el pestillo de la cerradura no estaba corrido. La gente de la casa siempre es muy cuidadosa al cerrar la puerta todas las noches, por lo que temí que Lucy se hubiera ido tal como andaba. No había tiempo para pensar en lo que pudiera ocurrir. Un miedo vago. Invencible. Oscureció todos los detalles. Tomé un chal grande y pesado. Y corrí hacia afuera. El reloj estaba dándola una. Y no había ni un alma a la vista. Corrí a lo largo de la terraza norte, pero no pude ver señales de la blanca figura que esperaba encontrar. Al borde de Westcliff, sobre el muelle, miré a través del puerto hacia Eastcliff. No sé si con esperanza o con temor de ver a Lucy en nuestro asiento favorito. Había una luna llena brillante. Con rápidas nubes negras y pesadas. Quedaban a toda la escena una imagen de luz y sombra a medida que cruzaban navegando. Por unos instantes no pude ver nada. Pues la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y todo su alrededor. Luego, al pasar la nube, pude ver las ruinas de la abadía que se hacían visibles. Y cuando una estrecha franja de luz tan aguda como filo de espada pasó a lo largo, pude ver a la iglesia y el cementerio de la iglesia aparecer dentro del campo de luz. Cualquiera que haya sido mi expectación, no fue defraudada, pues allí, en nuestro asiento, la plateada luz de la luna iluminó una figura a medias reclinada. Blanca como la nieve. La llegada de la nube fue demasiado rápida para mí y no me permitió ver mucho. Pues las sombras cayeron sobre la luz casi de inmediato. Pero me pareció como si algo oscuro estuviera detrás del asiento donde brillaba la figura blanca. Y se inclinaba sobre ella. Si era hombre o bestia. Es algo que no puedo decir. No esperé a poder echar otra mirada, sino que descendí corriendo las gradas hasta el muelle y me apresuré a través del mercado de pescado hasta el puente. Que era el único camino por el cual se podía llegar a East Cliff. El pueblo parecía muerto. Pues no había un alma por todo el lugar. Me regocijó que fuera así. Ya que no deseaba ningún testigo de la pobre condición en que se encontraba Lucy. El tiempo y la distancia parecían infinitos. Y mis rodillas temblaban y mi respiración se hizo fatigosa mientras subía afanosamente las interminables gradas de la abadía. Debo haber corrido rápido. Y sin embargo, A mí me parecía que mis pies estaban cargados de plomo. Y como si cada coyuntura de mi cuerpo estuviera enmoecida. Cuando casi había llegado arriba pude ver el asiento y la blanca figura. Pues ahora ya estaba lo suficientemente cerca como para distinguirla incluso a través del manto de sombras. Indudablemente había algo. Largo y negro. Inclinándose sobre la blanca figura medio reclinada. Llena de miedo, Grité, Lucy, Lucy, Y algo levantó una cabeza. Y desde donde estaba pude ver un rostro blanco de ojos rojos y relucientes. Lucy no me respondió y yo corrí hacia la entrada del cementerio de la iglesia. Al tiempo que entraba la iglesia quedó situada entre yo y el asiento. Y por un minuto la perdí de vista. Cuando la divisé nuevamente. La nube ya había pasado. Y la luz de la luna iluminaba el lugar tan brillantemente que pude ver a Lucy medio reclinada con su cabeza descansando sobre el respaldo del asiento. Estaba completamente sola. Y por ningún lado se veían señales de seres vivientes. Cuando me incliné sobre ella pude ver que todavía dormía. Sus labios estaban abiertos y ella estaba respirando. Pero no con la suavidad acostumbrada sino a grandes y pesadas boqueadas. Como si tratara de llenar plenamente sus pulmones a cada respiro. Al acercarme. Subió la mano y tiró del cuello de su camisón de dormir. Como si sintiera frío. Sin embargo, siguió dormida. Yo puse el caliente chal sobre sus hombros. Amarrándole fuertemente las puntas alrededor del cuello. Pues temía mucho que fuese a tomar un mortal resfrío del aire de la noche. Así casi desnuda como estaba. Temí despertarla de golpe. Por lo que para poder tener mis manos libres para ayudarla. Le sujeté el chal cerca de la garganta con un imperdible de gran tamaño. Pero en mi ansiedad debo haber obrado torpemente y la pinché con él. Porque al poco rato, cuando su respiración se hizo más regular. Se llevó otra vez la mano a la garganta y gimió. Una vez que la hube envuelto cuidadosamente. Puse mis zapatos en sus pies y comencé a despertarla con mucha suavidad. En un principio no respondía. Pero gradualmente se volvió más y más inquieta en su sueño. Gimiendo y suspirando ocasionalmente. Por fin, ya que el tiempo pasaba rápidamente y por muchas otras razones. Yo deseaba llevarla a casa de inmediato. La zarandé con más fuerza, hasta que finalmente abrió los ojos y despertó. No pareció sorprendida de verme. Ya que por supuesto, no se dio cuenta de inmediato de en dónde nos encontrábamos. Lucy se despierta siempre con bella expresión. E incluso en aquellos momentos, en que su cuerpo debía estar traspasado por el frío y su mente espantada al saber que había caminado semidesnuda por el cementerio en la noche, no pareció perder su gracia. Tembló un poco y me abrazó fuertemente. Cuando le dije que viniera de inmediato conmigo de regreso a casa, se levantó sin decir palabra y me obedeció como una niña. Al comenzar a caminar la grava me lastimó los pies y Lucy notó mi salto. Se detuvo y quería insistir en que me pusiera mis zapatos, pero yo me negué. Sin embargo, cuando salimos al sendero afuera del cementerio, donde había un charco de agua remanente de la tormenta, me unté los pies con lodo usando cada vez un pie sobre el otro para que al ir a casa, nadie en caso de que encontráramos a alguien pudiera notar mis pies descalzos. La fortuna nos favoreció y llegamos a casa sin encontrar un alma. En una ocasión vimos a un hombre que no parecía estar del todo sobrio, cruzándose por una calle enfrente de nosotros. Pero nos escondimos detrás de una puerta hasta que desapareció por un campo abierto como los que abundan por aquí, pequeños atrios inclinados o winds, como los llaman en Escocia. Durante todo este tiempo mi corazón palpitó tan fuertemente que por momentos pensé que me desmayaría. Estaba llena de ansiedad por Lucy. No tanto por su salud. A pesar de que podía afectarle el aire frío, sino por su reputación en caso de que la historia de lo sucedido se hiciera pública. Cuando entramos, y una vez que hubimos lavado nuestros pies y rezado juntas una oración de gracias, la metí en cama. Antes de quedarse dormida me pidió, me imploró, que no dijese una palabra a nadie, ni siquiera a su madre, de lo que había pasado aquella noche. Al principio dudé de hacer la promesa, pero al pensar en el estado de salud de su madre, y cómo la excitaría la noticia de un acontecimiento como aquel. Y pensando además cómo podía ser retorcida aquella historia, sería infaliblemente falsificada, en caso de que fuese conocida. Pensé que era más cuerdo prometer lo que se me pedía. Espero que haya obrado bien. He cerrado la puerta y he atado la llave a mi muñeca, por lo que tal vez no vuelva a ser perturbada. Lucy está durmiendo profundamente. El reflejo de la aurora aparece alto y lejos sobre el mar. Mismo día. Por la tarde. Todo marcha bien. Lucy durmió hasta que yo la desperté y pareció que no había cambiado siquiera de lado. La aventura de la noche no parece haberle causado ningún daño. Por el contrario. La ha beneficiado. Pues está mucho mejor esta mañana que en las últimas semanas. Me sentí triste al notar que mi torpeza con el imperdible la había herido. De hecho, pudo haber sido algo serio. Pues la piel de su garganta estaba agujereada. Debo haber agarrado un pedazo de piel con el imperdible. Atravesándolo. Pues hay dos pequeños puntos rojos como agujeritos de alfiler, y sobre el cuello de su camisón de noche había una gota de sangre. Cuando me disculpé y le mostré mi preocupación por ello, Lucy rió y me consoló diciendo que ni siquiera lo había sentido. Afortunadamente, no le quedará cicatriz. Ya que son orificios diminutos. Mismo día, por la noche. Hemos pasado el día muy contentas. El aire estaba claro. El sol brillante y había una fresca brisa. Llevamos nuestro almuerzo a los bosques de Mulgrave, la señora Westen reconduciendo por el camino. Lucy y yo caminando por el sendero del desfiladero y encontrándonos con ella en la entrada. Yo me sentí un poco triste. Pues pude darme cuenta de cómo hubiera sido absolutamente feliz si hubiera tenido a Jonathan a mi lado. Pero. Solo debo ser paciente. Por la noche dimos una caminata hasta el casino Terraza. Y escuchamos alguna buena música por Spar y Mackenzie. Y nos acostamos muy temprano. Lucy parece estar más tranquila de lo que había estado en los últimos tiempos si yo me dormí de inmediato. Aseguraré la puerta y guardaré la llave de la misma manera que antes. Pues no creo que esta noche haya algún problema. 12 de agosto. Mis predicciones fueron erróneas. Pues dos veces durante la noche fui despertada por Lucy, que estaba tratando de salir. Parecía incluso dormida. Estar un poco impaciente por encontrar la puerta cerrada con llave. Y se volvió a acostar profiriendo quejidos de protesta. Desperté al amanecer y oí los pájaros piando fuera de la ventana. Lucy despertó también y yo me alegré de ver que estaba incluso mejor que ayer por la mañana. Toda su antigua alegría parece haber vuelto. Y se pasó a mi cama apretujándose a mi lado para contarme todo lo de a Artur. Yo le dije a ella como estaba ansiosa por Jonathan y entonces trató de consolarme. Bueno. En alguna medida lo consiguió, ya que aunque la conmiseración no puede alterar los hechos, sí puede contribuir a hacerlos más soportables. 13 de agosto. Otro día tranquilo. Y me fui a cama con la llave en mi muñeca como antes. Otra vez desperté por la noche y encontré a Lucy sentada en su cama. Todavía dormida. Señalando hacia la ventana. Me levanté sigilosamente. Y apartando la persiana miré hacia afuera. La luna brillaba esplendorosamente. Y el suave efecto de la luz sobre el mar y el cielo, confundidos en un solo misterio grande y silencioso. Era de una belleza indescriptible. Entre yo y la luz de la luna aleteaba un gran murciélago. 14 de agosto. Lucy se había acostado de nuevo y dormía pacíficamente. No volvió a moverse en toda la noche. 14 de agosto. He estado en Eastcliff. Leyendo y escribiendo todo el día. Lucy parece haberse enamorado tanto de este lugar como yo. Y es muy difícil arrancarla de aquí cuando llega la hora de regresar a casa para comer. Tomar el té o cenar. Esta tarde hizo un comentario muy extraño. Veníamos de camino a casa para la cena y habíamos llegado hasta las gradas superiores del puente oeste. Deteniéndonos para mirar el paisaje como siempre lo hacemos. El sol poniente. Muy bajo en el horizonte. Se estaba ocultando detrás de Kittlnés. La luz roja caía sobre Eastcliff y la vieja abadía y parecía bañarlo todo con un bello resplandor color de rosa. Estuvimos unos momentos en silencio y de pronto Lucy murmuró como para sí misma. Otra vez sus ojos rojos. Son exactamente los mismos. Aquella fue una expresión tan rara. Sin venir a colación. Que me dejó perpleja. Me aparté un poco. Lo suficiente para ver a Lucy bien sin parecer estar mirándola. Y vi que estaba en un estado de duermedela. Con una expresión tan rara en el rostro. Que no pude descifrar, por eso no dije nada, pero seguí sus ojos. Parecía estar mirando nuestro propio asiento. Donde en aquellos instantes estaba sentada una oscura y solitaria figura. Yo misma me sentí un poco inquieta. Pues por unos momentos pareció que aquel desconocido tenía grandes ojos como llamas fulgurantes. Pero una segunda mirada disipó la ilusión. La roja luz del sol estaba brillando sobre las ventanas de la iglesia de Santa María. Situada detrás de nuestro asiento. Y al ponerse el sol había justamente suficiente cambio en la refracción y reflexión de la luz como para dar la apariencia de que la luz se movía. Llamé la atención de Lucy hacia ese efecto peculiar. Y ella pareció volver en sí con un sobresalto. Aunque al mismo tiempo pareció muy triste. Es posible que estuviera pensando en la terrible noche que había pasado allá arriba. Nunca hablamos de ella, por eso no dije nada. Y nos fuimos a casa a cenar. Lucy tenía dolor de cabeza y se acostó temprano. Cuando la vi dormida, salí a dar un pequeño paseo yo sola. Caminé a lo largo de los acantilados situados al oeste. Y estaba llena de una dulce tristeza. Pues pensaba en Jonathan. Al regresar a casa, la luz de la luna brillaba intensamente. Tan intensamente que aunque el frente de nuestra parte de la creciente estaba en la sombra, todo podía verse distintamente, eché una mirada a la ventana y vi la cabeza de Lucy reclinándose hacia afuera. Pensé que quizá estaba en espera de mi regreso, por lo que abrí mi pañuelo y lo agité. Sin embargo, ella no lo notó. No hizo ningún movimiento. En esos momentos, la luz de la luna se arrastró alrededor de un ángulo del edificio. Y sus rayos cayeron sobre la ventana. Allí estaba Lucy. Con la cabeza reclinada contra el lado del antepecho de la ventana y con los ojos cerrados. Estaba profundamente dormida. Y a su lado, posado en el antepecho de la ventana había algo que parecía ser un pájaro de regular tamaño. Sentí temor de que pudiera resfriarse, por lo que corrí escaleras arriba. Pero cuando llegué al cuarto ella ya iba de regreso a su cama. Profundamente dormida y respirando pesadamente. Se llevaba la mano al cuello como si lo protegiera del frío. No la desperté. Sino que la arropé lo mejor que pude. Comprobé que la puerta estuviera bien cerrada, y la ventana también. Es tan dulce cuando duerme. Pero está más pálida que de costumbre y en sus ojos hay una mirada cansada. Más y lenta. Que no me agrada. Temo que esté inquieta por algo. Desearía averiguar qué es. 15 de agosto. Me levanté más tarde que de costumbre. Lucy está lánguida y cansada. Y durmió hasta después de que habíamos sido llamadas. En el desayuno tuvimos una grata sorpresa. El padre de Arthur está mejorado y quiere que el casamiento se efectúe lo más pronto posible. Lucy está llena de callado regocijo. Y su madre está a la vez alegre y triste. Más tarde me dijo la causa. Está melancólica por tener que perder a Lucy. Pero le alegra que pronto ella vaya a tener a alguien que la proteja. Pobre señora, tan querida y dulce. Me hizo la confidencia de que ya pronto morirá. No le ha dicho nada a Lucy. Y me hizo prometer guardar el secreto. Su médico le ha dicho que dentro de unos meses, a lo sumo, va a morir. Pues su corazón se está debilitando. En cualquier momento. Incluso ahora. Una impresión repentina le produciría casi cegamente la muerte. Hicimos bien en no contarle lo ocurrido a aquella terrible noche de sonambulismo de Lucy. 17 de agosto. No he escrito nada durante dos días seguidos. No he tenido ganas de hacerlo. Una especie de oscuro sino parece estarse cerniendo sobre nuestra felicidad. Ninguna noticia de Jonathan. Y Lucy parece estar cada vez más débil. Mientras las horas de su madre se están acercando al desenlace final. No comprendo cómo Lucy se está apagando. Come bien y duerme bien. Ti goza del aire fresco. Pero todo el tiempo el rosa de sus mejillas está marchitándose y día a día se vuelve más débil y más lánguida. Por las noches la escucho boqueando como si le faltara el aire. Siempre tengo la llave de la puerta atada a mi puño durante la noche. Pero ella se levanta y camina de un lado a otro del cuarto. Y se sienta ante la ventana abierta. Anoche la encontré reclinándose hacia afuera y cuando traté de despertarla no pude. Estaba desmayada. Cuando conseguí hacer que volviera en sí estaba sumamente débil y lloraba quedamente entre largos y dolorosos esfuerzos por aspirar aire. Cuando le pregunté cómo había podido ir hacia la ventana, sacudió la cabeza y la volvió hacia el otro lado de la almohada. Espero que su enfermedad no se deba a ese malhadado piquete de alfiler. Observé su garganta una vez que se hubo dormido. Y las marcas no parecían haber sanado. Todavía están abiertas las cicatrices e incluso más anchas que antes. Sus bordes aparecen blanquecinos como pequeñas manchas blancas con centros rojos. A menos que sanen en uno o dos días, insistiré en que las vea el médico. Carta de Samuel F. Billington e hijo, abogados, en Whitby, a los señores Carter, Patterson y compañía en Londres. 17 de agosto. Estimados señores, Anexas a la presente les enviamos las mercancías enviadas por el gran ferrocarril del norte. Las mismas han de ser entregadas en Carfax, cerca de Purfleet, inmediatamente después de recibirse las mercancías en la estación de King's Cross. Actualmente la casa está vacía, pero les enviamos también las llaves, todas ellas rotuladas. Sírvanse depositar las cajas, 50 en total, las cuales constituyen el envío, en el edificio parcialmente derruido que forma parte de la casa y que está marcado con A en el plano esquemático que les enviamos. Su agente reconocerá fácilmente el lugar, ya que es la antigua capilla de la mansión. Las mercancías salen por tren a las 9.30 de la noche. Llegarán a King's Cross mañana por la tarde a las 4.30. Como nuestro cliente desea que la entrega se haga lo más rápidamente posible, muchos les agradeceríamos que tuvieran preparada a algún agente en King's Cross a la hora indicada, para efectuar el traslado de la mercancía a su destino. Para evitar cualquier demora posible, debida a trámites de rutina, tales como pagos en sus departamentos, les enviamos anexo cheque por 10 libras, cuyo recibo le agradeceríamos nos remitieran. Si los gastos son inferiores a esta cantidad, pueden devolver el saldo. Si son más, les enviaremos de inmediato un cheque por la diferencia al tener noticias de ustedes. Al terminar la entrega, sírvanse dejar las llaves en el corredor principal de la casa, donde el propietario pueda recogerlas al entrar en la casa mediante la llave que él posee. Por favor, no piensen que nos excedemos en los límites de la cortesía mercantil, al insistir por todos los medios en que efectúen este trabajo con la mayor rapidez posible. Quedamos de ustedes, estimados señores, sus atentos y seguros servidores, Samuel F. Billington e hijo. Carta de los señores Carter, Patterson y compañía en Londres a los señores Billington e hijo en Whitby 21 de agosto Estimados señores, acusamos recibo de 10 libras y les enviamos un recibo por el excedente, tal como lo muestran los recibos incluidos. La mercancía ha sido entregada según sus instrucciones y las llaves quedaron en un paquete en el corredor principal, tal como se nos pidió. Quedamos de ustedes, estimados señores, con todo respeto, Carter, Patterson y compañía. Del diario de Mina Murray 18 de agosto Hoy estoy muy contenta y escribo sentada en el asiento del cementerio de la iglesia. Lucy está mucho mejor. Anoche durmió bien toda la noche y no me molestó ni una vez. Parece que ya el rosado regresa a sus mejillas aunque todavía está tristemente pálida y descolorida. Yo entendería su situación si estuviera anémica, pero no es el caso. Está de muy buen humor y llena de vida y alegría. Toda aquella mórbida reticencia parece haberla abandonado y hace justamente un momento me recordó como si yo necesitara que me la recordaran aquella noche. Di lo que sucedió aquí, en este mismo asiento, donde la encontré dormida. Al tiempo que me hablaba golpeaba juguetonamente con el tacón de su bota sobre la lápida y dijo Mis pobres pies no hacían mucho ruido entonces. Me atrevo a decir que el pobre señor Swales me habría dicho que era porque yo no quería despertar a Jordi. Como estaba tan comunicativa, le pregunté si había tenido algún sueño esa noche. Antes de responderme, esa su mirada tan dulce y traviesa asomó a su cara, la cual dice a Arthur. Lo llamó a Arthur por costumbre de ella, que ama. Y de hecho, no me extraña que así sea. Entonces, continuó de una manera ensoñadora, como si estuviera tratando de recordar lo sucedido. No soñé propiamente, pero todo parecía ser muy real. Solo quería estar aquí en este lugar, sin saber por qué, pues tenía miedo de algo. No sé de qué, aunque supongo que estaba dormida. Recuerdo haber pasado por las calles y sobre el puente. Al tiempo que pasaba saltó un pez. Yo me incliné para verlo y escuché muchos perros aullando. Tantos, que todo el pueblo parecía estar lleno de perros que aullaban al mismo tiempo mientras yo subía las gradas. Luego tuve una vaga sensación de algo largo y oscuro con ojos rojos. Semejante a lo que vimos en aquella puesta de sol. Y de pronto me rodeó algo muy dulce y muy amargo a la vez. Entonces me pareció que me hundía en agua verde y profunda. Y escuché un zumbido tal como he oído decir que sienten los que se están ahogando. Y luego todo pareció evaporarse y alejarse de mí. Mi alma pareció salir de mi cuerpo y flotar en el aire. Me parece recordar que en una ocasión el faro del oeste estaba justamente debajo de mí. Y luego hubo una especie de dolor. Como si me encontrara en un terremoto. Y volviera a mí. Y descubrí que me estaba sacudiendo. Te vi haciéndolo antes de que te pudiera sentir. Entonces comenzó a reírse. A mí me pareció todo aquello pavoroso y escuché sin aliento. Aquello era sospechoso. Y pensé que sería mejor que su mente no se detuviera más en el tema. Por lo que nos pusimos a hablar de otras cosas. Y Lucy estaba como en sus buenos tiempos. Cuando regresamos a casa, la fresca brisa la había vigorizado. Y sus pálidas mejillas estaban realmente más sonrosadas. Su madre se regocijó al verla así. Y todas pasamos contentas una velada juntas. 19 de agosto Alegría, alegría, alegría. Aunque no todo es alegría. Finalmente, noticias de Jonathan. El pobrecito ha estado enfermo y por eso no había escrito. Ya no tengo miedo de pensarlo o decirlo ahora que lo sé. El señor Hawkins me entregó la carta y me escribió el mismo. Qué amable. Voy a salir mañana por la mañana e iré donde Jonathan. Para cuidarlo si es necesario y traerlo a casa. El señor Hawkins dice que no estaría mal si nos pudiéramos casar allá. He llorado sobre la carta de la buena hermana, al grado que puedo sentir la húmeda contra mi pecho donde la guardo. Es sobre Jonathan y debe estar cerca de mi corazón ya que él está en mi corazón. He proyectado y previsto mi viaje. Y mi equipaje está preparado. Solo me llevaré una muda de ropa. Lucy se llevará mi baúl a Londres y lo guardará hasta que yo envíe por él, pues puede ser que... Ya no debo escribir. Debo guardármelo todo para decírselo a Jonathan, mi marido. La carta que él ha visto y tocado debe confortarme hasta que nos encontremos. Carta de la hermana Agatha, Hospital de San José y Santa María, en Budapest, a la señorita Wilhelmina Murray, 12 de agosto. Estimada señorita. Le escribo por deseos del señor Jonathan Harker. Ya que él mismo no está lo suficientemente fuerte para escribir. Aunque va mejorando gracias a Dios, a San José y a la Virgen María. Ha estado bajo nuestro cuidado desde hace casi seis semanas, pues sufre de una violenta fiebre cerebral. Le envía a usted su amor. Y me ruega que le diga que por este mismo correo le escribo al señor Peter Hawkins, en Exeter, para decirle con el más profundo respeto. Que está muy afligido por su retraso, y que todo su trabajo ha sido completamente terminado. El señor Harker tendrá que permanecer todavía unas semanas descansando en nuestro hospital en las montañas, para poder regresar. Desea que yo diga que no tiene suficiente dinero consigo. Y que le gustaría pagar su estancia aquí, para que otros que necesiten no se queden sin recibir ayuda. Considéreme usted siempre a sus órdenes. Con mi afecto y bendiciones. Hermana Agatha. Postdata. Estando mi paciente dormido, abro esta para ponerla al tanto de los acontecimientos. El señor Harker me lo ha contado todo respecto a usted, y que dentro de pronto usted será su esposa. Todas las bendiciones para ustedes dos. Él ha sufrido una terrible impresión. Así dice nuestro médico, y en sus delirios sus desvaríos han sido terribles. De lobos. De neno y sangre. De fantasmas y demonios. Y temo decir de qué más. Tenga siempre mucho cuidado con él para que en lo futuro no haya nada parecido a estas cosas que puedan excitarlo. Las huellas de una enfermedad como la que ha tenido no se borran tan fácilmente. Hubiéramos escrito desde hace mucho tiempo. Pero no sabíamos nada de sus amigos. Y él no decía nada que pudiéramos entenderle. Llegó en el tren de Clausenburgo y el guardia fue avisado por el jefe de estación de aquel lugar, que entró corriendo en la estación pidiendo a gritos un billete para regresar a casa. Viendo por sus violentos gestos que se trataba de un inglés, le dieron un billete para la estación más lejana en esta dirección, a la que llega el tren. ¿Esté usted segura de que cuidamos bien de él? Se ha ganado todos nuestros corazones por su dulzura y suavidad. Verdaderamente está mejorando. Y no tengo ya ninguna duda de que dentro de pocas semanas estará completamente repuesto. Cuide bien de él. Le pido a Dios y a San José y a Santa María que tengan muchos, muchos años de felicidad. Del diario del Dr. Seward, 19 de agosto Extraños y repentinos cambios en Rheinfeld anoche. Cerca de las ocho comenzó a ponerse inquieto y a olfatear por todos lados como un perro cuando anda de casa. Mi ayudante se quedó asombrado por su comportamiento y conociendo mi interés por él, lo animó para que hablara. Generalmente es muy respetuoso con mi ayudante, y a veces hasta servil. Pero anoche, me ha dicho el hombre, se comportó en forma bastante arrogante. Por nada de este mundo quiso condescender a hablar con él. Todo lo que dijo fue, No quiero hablar con usted. Usted ya no cuenta ahora. El patrón está cerca. Mi ayudante cree que es alguna repentina forma de manía religiosa la que se ha apoderado de él. Si es así, debemos de estar alerta entre borrascas. Pues un hombre fuerte con manías homicidas y religiosas al mismo tiempo puede ser peligroso. A las nueve de la noche, yo mismo lo visité. Su actitud conmigo fue la misma que con mi ayudante. En su extremo repliegue sobre sí mismo, la diferencia entre mi persona y la de mi ayudante le parece nula. Me parece que es una manía religiosa. Dentro de muy poco pensará que es el propio Dios. Las infinitesimales distinciones entre un hombre y otro hombre son demasiado mezquinas para un ser omnipotente. ¿Cómo pueden llegar a exaltarse estos locos? El verdadero Dios pone atención hasta cuando se cae un gorrión. Pero el Dios creado por la vanidad humana no ve diferencia alguna entre un águila y un gorrión. ¡Ah! Si los hombres al menos lo supieran. Durante media hora o más, Reinfeld se estuvo poniendo cada vez más excitado. Aparenté no estar observándolo, pero mantuve una estricta vigilancia sobre todo lo que hacía. De pronto apareció en sus ojos esa turbia mirada que siempre vemos cuando un loco ha captado una idea. Y con ella, ese movimiento sesgado de la cabeza y la espalda que los médicos llegan a conocer tan bien. Se volvió bastante calmado y fue y se sentó en la orilla de su cama resignadamente, mirando al espacio vacío con los ojos opacos. Pensé que averiguaría si su apatía era real o solo fingida. Y traté de llevarlo a una conversación acerca de sus animales. Tema que nunca había dejado de llamarle la atención. Al principio no me respondió, pero finalmente dijo con visible mal humor. ¿Quién se preocupa por ellos? Me importan un comino. ¿Pero cómo? Dije yo. ¿Acaso ya no le interesan las arañas? Las arañas son de momento su mayor entretenimiento y su libreta se está llenando con columnas de pequeños números. A esto me respondió enigmáticamente. Las damas de honor alegran la vista del que espera la llegada de la novia. Pero cuando la novia llega, entonces las damas de honor dejan de brillar. No quiso dar ninguna explicación de lo dicho, sino que permaneció obstinadamente sentado en la cama todo el tiempo que estuve con él. Esta noche estoy bastante cansado y desanimado. No puedo dejar de pensar en Lucy y de cómo hubiesen sido las cosas. Si no duermo de inmediato, tomaré Cloral, el moderno Morfeo. Debo tener mucho cuidado para no habituarme a él. No, no tomaré nada esta noche. He pensado en Lucy y no la deshonraré a ella, mezclándola con lo otro. Si así tiene que ser, pasaré la noche en vela. Más tarde. Estoy contento de haber tomado esa resolución. Más contento aún de haberla realizado. Había estado dando vueltas en la cama durante algún tiempo. Y solo había escuchado al reloj dar dos veces la hora. Cuando el guardia de turno vino a verme, enviado por mi asistente, para decirme que Reinfeld se había escapado. Me vestí y bajé corriendo inmediatamente. Mi paciente es una persona demasiado peligrosa como para que ande suelta. Esas ideas que tiene pueden trabajar peligrosamente contra extraños. El asistente me estaba esperando. Me dijo que lo había visto hacía menos de diez minutos. Aparentemente dormido sobre su cama. Cuando miró a través de la rendija de observación en la puerta. Luego su atención fue atraída por el ruido de una ventana que estaba siendo desencajada. Corrió de regreso y vio que sus pies desaparecían a través de la ventana. Y entonces envió rápidamente al guardia que me llamara. Reinfeld estaba solo con su ropa de noche, por lo que no debía andar muy lejos. El asistente pensó que sería más útil mirar hacia donde iba que perseguirlo, ya que podía perderlo de vista mientras daba vuelta para salir por la puerta del edificio. Era un hombre corpulento y no podía salir por la ventana. Yo soy delgado, así es que con su ayuda salí, pero con los pies primero. Y como solo nos encontrábamos a unos cuantos pies sobre la tierra, caí sin lastimarme. El asistente me dijo que el paciente había corrido hacia la izquierda y había desaparecido en línea recta. Por lo que yo me apresuré en la misma dirección, lo más velozmente que pude. Al tiempo que atravesaba el cinturón de árboles, vi una figura blanca escalando el alto muro que separa nuestros terrenos de los de la casa desierta. Corrí inmediatamente de regreso y le dije al guardia que trajera tres o cuatro hombres y me siguieran a los terrenos de Carfax, en caso de que nuestro amigo fuese a comportarse peligrosamente. Yo mismo conseguí una escalera, salvando el muro. Salté hacia el otro lado. Pude ver la figura de Rheinfield que desaparecía detrás del ángulo de la casa, por lo que corrí tras él. En el otro extremo de la casa lo encontré reclinado fuertemente contra la vieja puerta de roble, enmarcada en hierro, de la capilla. Estaba hablando aparentemente a alguien. Pero tuve miedo de acercarme demasiado a escuchar lo que decía, pues podía asustarlo y echaría de nuevo a correr. Correr detrás de un errante enjambre de abejas no es nada comparado con seguir a un lunático desnudo cuando se le ha metido en la cabeza que debe escapar. Sin embargo, después de unos minutos pude ver que él no se daba cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor, y me atrevía a acercarme más. Y con mayor razón, ya que mis hombres habían saltado el muro y se acercaban a él, le oí decir, Estoy aquí para cumplir tus órdenes, amo. Soy tu esclavo, y tú me recompensarás, pues seré fiel. Te he adorado desde hace tiempo y desde lejos. Ahora que estás cerca, espero tus órdenes. Y tú no me olvidarás, ¿verdad, mi querido amo? En tu distribución de las buenas cosas. De todas maneras es un viejo y egoísta por diosero. Piensa en el pan y los pescados aun cuando cree que está en una presencia real. Sus manías hacen una combinación asombrosa. Cuando le caímos encima peleó como un tigre. Es muy fuerte, y se comportó más como una bestia salvaje que como un hombre. Yo nunca había visto a un lunático en un paroxismo de furia semejante, y espero no volverlo a ver. Es una buena cosa que hayamos averiguado sus intenciones y su fuerza a tiempo. Con una fuerza y una determinación como las de él, podría haber hecho muchas barbaridades antes de ser enjaulado. En todo caso, está en un lugar seguro. Ni el mismo Jack Shepard había podido librarse de la camisa de fuerza que lo retiene, y además está encadenado a la pared en la celda de seguridad. Sus gritos a veces son horribles, pero los silencios que siguen son todavía más mortales, pues en cada vuelta y movimiento manifiesta sus deseos de asesinar. Hace unos momentos dijo estas primeras palabras coherentes. Tendré paciencia, amo. Está llegando. 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 De tal manera que yo tomé su insinuación y también llegué. Estaba demasiado excitado para dormir, pero este diario me ha tranquilizado y siento que esta noche dormiré algo. Yo soy holistócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon, Paypal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión. Yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión.